Bien chicos, hace rato se cortó, así que otra vez tengo que volver a grabar todo esto. Ya, estamos aquí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Descargarlo. Download 2.32.0 for Windows. Desde esto. Lo único que debían hacer, recuerden, era buscar git y darle al primer enlace. En la parte de Downloads. Para que sea más rápido. Ya, entonces, ven esta pantalla, le dan aquí, les va a mandar a las descargas y solito va a descargar. Solito va a buscar qué versión ustedes necesitan. Aquí están todos los intentos otra vez de las cosas que he intentado, de las veces que he intentado hacerles los videos. Ya ha pasado como una hora. Así que espero que este sea el último. Ya, mientras, les voy a mostrar qué se puede hacer con git. Ya. Miren, aquí se puede utilizar comandos, como por ejemplo este. Que lo que hace es mostrarme todo lo que hay dentro de una carpeta. Aquí está en la carpeta raíz. Para los que no tengan la menor idea, esta es la carpeta que está por debajo de todo, por así decir. Desde aquí te puedes dirigir a cualquier carpeta. Probablemente lo pueden encontrar dentro de users en su disco C. Para hacerlo más sencillo. Y por ejemplo, para que entiendan de qué va. Aquí vemos que hay una carpeta Downloads. Voy a mostrarles qué cosa es esta carpeta Downloads. Entonces, por ejemplo, esta carpeta Downloads hace referencia a esta carpeta Descargas. Y yo como lo sé. Entonces, vamos a entrar a esa carpeta desde aquí. Entonces, entrando y va a cambiar. Y acuérdate, yo ya estoy en esta ruta. ¿Qué sería lo mismo que esto? Por así decir, la misma ruta. O sea, si lo ven de esta manera, sería más o menos lo mismo, ¿no? Ahora, voy a ver qué hay dentro de la carpeta Downloads. Para que ustedes se den cuenta que lo que les estoy diciendo es correcto. Aquí vamos a presionar, o bueno, vamos a mandar otra vez el comando ls. Y podemos ver que hay nombres aquí. Que están aquí, tal cual. git 232.0-64.bitexe. Está aquí, bien verde. Tenemos, en algún lugar tenemos InfoSignal. Aquí, InfoSignal. Tenemos Rectangle9. Aquí. Y de la misma manera el resto de cosas. Todo está bien. Entonces, quiere decir que de esta manera lo único que estamos haciendo es ver lo mismo que está dentro de la carpeta, pero de una manera no tan visual como aquí. Esta es una de las múltiples funciones que tiene git y, bueno, al menos este comando de líneas, ¿no? Porque solo estoy usando el comando de líneas, de git, para poder navegar dentro de los archivos. Pero esta es una de las múltiples funciones que tiene. La que de verdad es necesaria, al menos, tiene que ver con poder subir carpetas y archivos a repositorios. Y eso lo vamos a ver dentro de la clase. No se preocupen. El punto es, como nosotros trabajamos, imagínense que ustedes tienen una carpeta donde tienen su proyecto, ¿no es cierto? Nosotros queremos tener un backup, por así decir, una copia de seguridad en algún lugar. Para esto utilizamos GitHub, o GitLab, o Bitbucket. Pero vamos a usar en este curso GitHub. Por varias razones. Entre ellas que es más fácil de configurar que GitLab. Y menos tedioso que GitBash. Podríamos utilizar una interfase visual y todo esto, pero quiero que la aprendan de la manera más técnica posible. Porque después la parte visual y todo eso se les va a hacer súper sencillo. Entonces, como ven aquí, esto es una de las cosas que se puede hacer. Pero también podría, por ejemplo... Imaginemos que yo voy a crear aquí una carpeta, ¿ok? Voy a llamar temp, de temporal. Porque luego la voy a borrar. Entonces, ls. Y aquí está la carpeta temp. Le doy cd. Temp. Y estoy dentro de la carpeta temp. Y aquí es donde yo voy a avanzar con los comandos nuevos. Git, init. Es para inicializar. Git. Con esto, ¿qué hacemos? No hacemos, pues, no hacemos mucho en realidad. Lo que hacemos es crear esta carpeta que va a estar oculta para que la vean, tiene que darle a vista. Y aquí ponerle elementos ocultos. Y ya. Y ya. Con eso vamos a poder crear archivos. Y luego le damos git a punto. Y con esto... Hay una explicación que les voy a pasar. Para que lo tengan un poco más claro. Pero básicamente es... Con este tipo de cosas. Nosotros vamos a poder mandar esos... Esos archivos que vamos a crear. O esas modificaciones de archivos que vamos a crear. A una carpeta en la nube. Con la que, por ejemplo. Si es que no estamos en casa. Y estamos, no sé, en la casa de la abuela. O en la casa de un amigo. Y queremos descargar nuestro proyecto para que lo vea. Y tiene, ya no sé... Ya tiene git. Y también tiene unity. Se puede hacer. Nada más descargas el proyecto. Haces dos o tres configuraciones. Y ya está. Ya tienes tu proyecto en otra computadora. Tal cual como lo tenías en tu casa. Y sin mucho problema. También puedes trabajar con este amigo. O esta persona. O con todo el grupo. Por ejemplo. Podríamos trabajar todas las personas que están dentro del... Dentro de la clase. En un solo proyecto. Si es que así quisieran. Bueno, si así quisiera Diego. Que maneja toda esta cosa. Pero bueno. Esa es la idea, ¿no? Que tiene muchas... Bueno. Se puede utilizar de muchas maneras git. Y eso es algo muy bueno. Porque no nos limita a muchas cosas. Ahora. Ya que les mostré de qué va. Y qué se puede hacer. Al menos de una manera muy sencilla. Lo que vamos a hacer es. Vamos a instalar. Así que. Vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a regresar. Y aquí. Tenemos git. Esto aquí ya lo vamos a cerrar. Ahí está cargando. Ahí está cargando. Ahí está cargando. Ahí ya les apareció esto. Y pues nada más le dan next. Esto aquí ya está configurado. Utilicen la configuración por default de momento. Porque. En realidad está bastante bien. O sea. No hay mucho que se pueda cambiar aquí. Usan Beam. Usan... Dejen que git decida. El command line. Open SSL. Que es para seguridad. Checkout. Usemim.tty. Default. Credential. Enable system catching. Y aquí nada. Cuando terminen de hacer toda esta configuración. ¿Qué faltaría? Va a terminar de instalar todo. Y les va a dar una ventana con dos cajitas de check. ¿Por qué no lo hago? Para comenzar. Porque ya tengo todo instalado. Y hace rato probando. Ya instalé esta versión. Cuando quise volver a instalarla. Obviamente me dio un error. Porque ya la tenía. Entonces este... Por eso no lo puedo volver a hacer en este video. Y no sé editar. Así que... Bueno. Ya queda como otro video. Ya. Solo sigan. Y cuando encuentren los dos check. Le dan al... Uno de ellos va a estar apagado. Le dan check a ese. Y luego le dan... Finish. Si no mal recuerdo. Y les va a salir la ventana que les había mostrado. Donde puse los... Los comandos. Y en esa ventana pongan ls. Y este... Si les sale la información como en la entrada del video. Ya están. Ya con eso es suficiente. ¿Listo? Bien chicos. Hasta ahí dejo este video. Y... Nos vemos en clase. Cualquier cosa me avisan por favor. Bien. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.